Lista las competidoras, además en la quinta válida para el 5 y 6, 2000 metros, se dio la partida en el clásico prensa hípica nacional, temporada 2008, viene por la parte interior Aboprospera y ya Kira a la lucha por el primer lugar. Miskamba por dentro está en el tercero, el Phil corre cuarta, la Guariqueña anda en el quinto, Pequeña Pía luego, pasa atrás, corre la lluvia Prime Lady, Golden Fabi, se queda bastante rezagada en el último lugar. Aboprospera pelea con Kira, Aboprospera por la parte interior, Kira por la parte de afuera, Miskamba aprovechando la lentitud de la carrera, también viene a igualar las primeras posiciones. En el cuarto lugar corre el Phil, en el quinto Prime Lady, en el sexto Pequeña Pía, posteriormente la Guariqueña y se viene acercando Golden Fabi al poliotón. Van a la recta opuesta, es el clásico prensa hípica nacional, 2008, Miskamba poniendo dos cuerpos de ventaja, está corriendo en el segundo, Aboprospera, Kira vuelve afuera, y Kira está corriendo en el tercero, Prime Lady corre cuarta, corre cerca el Phil en el quinto lugar, en el sexto la Guariqueña, luego Pequeña Pía y Golden Fabi continúa en el último, pero más cerca ahora pues está a unos 10 cuerpos de la punta, clásico prensa hípica nacional, 2008, se estrechan ahora las posiciones, pues está presionando Aboprospera por la parte de afuera, Miskamba siempre en punta ahora, en el segundo Aboprospera vuelve Kira por fuera, el tercero, Prime Lady se acerca ahora desde el cuarto y la Guariqueña viene pegada a la baranda, corre en el quinto, luego corre la yegua al Phil, se acercó a Golden Fabi y dejaron a Pequeña Pía en el último lugar, ahora se igualan tres por el primer lugar cuando Kira busca por la parte de afuera, contra la yegua Miskamba que está por la parte interior y Aboprospera con ella, Kira trae fuerza ahora por la parte exterior en el clásico prensa hípica nacional, Miskamba trata de resistir por la parte interior cuando entraron ya a la recta de Tracte B y a la baranda se mueve la Guariqueña en plena recta de Tracte B, Kira está dominando el clásico prensa hípica nacional, Prime Lady comienza a atropellar ahora por fuera y también la Guariqueña, la Guariqueña se acerca contra la puntera, mucha acción para la Guariqueña por la parte interna, la Guariqueña viene a tomar la punta y ahora Pram Lady corre fuerte por la parte exterior, vuelve Kira también, Kira de nuevo pero está dominando la Guariqueña por la parte interior, Kira de nuevo y por fuera, Prime Lady, Prime Lady por fuera, pasa y ya no, Pram Lady, en el segundo, llegó la Guariqueña, tercera Kira en el cuarto del Phil, luego está arribando la yegua, la yegua Pequeña Pía en los últimos lugares a voz próspera, luego Golden Fabi y Miskamba en los últimos lugares.